Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la Máquina de Pensar, espero que estén bien, bien abrigados porque por lo menos aquí en el centro de la ciudad vieja es impresionante el viento frío que hay y bueno, se vino el frío, lo cual demuestra que esta primavera realmente no, que la primavera ya no es lo que era. Arrancamos la Máquina de Pensar con Juan Cora en controles de emisión, ahí anda manipulando los controles de esta máquina y con Gustavo Germán en la puesta a punto, en una semana amigos que va a venir dedicada a varios ítems, vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de una presentación de un disco, de un CD de la Fundación Nancy Bacelo, vamos a, de alguna forma la poesía de Nancy Bacelo va a volver a estar aquí en la Máquina de Pensar a partir de mañana, seguimos leyendo a Nancy, se va a llamar el CD de poesía que se va a presentar el jueves en el Museo Nacional de Artes Visuales, también vamos a estar hablando del último libro de Washington Bocha Benavides que se nos fue hace, no hace tanto y vamos a hacer un homenaje especial también a un escritor, a un novelista que también se nos fue la semana pasada, a Miramed, bueno, decirle simplemente antes de arrancar la Máquina de Pensar que el sábado estuvimos en la celebración de los 10 años de la editorial UM y realmente fue un momento muy lindo que se vivió ahí en el Museo Nacional de Artes Visuales, en la parte, digamos, delantera y realmente desde aquí le mandamos felicitaciones a Editorial UM y Estuario por ese catálogo y por ese trabajo que están haciendo a lo largo ya, digo, de 10 años, una década. Pero arrancamos, amigos, llamando a Buenos Aires, del otro lado de la línea está la escritora argentina, Gabriela Luzzi. Gaby Luzzi, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Sí, ¿por acá? ¿Andás bien? Buenos Aires. Gaby Luzzi nació, vive en Buenos Aires, pero naciste en Rapson, Rapson, ¿cómo se dice eso? Provincia de Chubut. Rapson. Rapson, provincia de Chubut. Sí. Y, bueno, publicaste, bueno, en Eloisa Cartonera publicaste Garfunkel, publicaste Liebre, Guarnes, también en Eloisa Cartonera, todo esto, un alajero sin terminar. ¿Eso son poesía? ¿No? No todo, no todo. En Eloisa Cartonera publiqué Garfunkel, que es como una especie de relato largo, novelita, y Guarnes, sí, son poemas. ¿Y Liebre? Liebre también, son poemas, eso salió por una editorial hermosa que hay acá, que es de Bahía Blanca, que se llama Vox. Y, bueno, y Santos Locos también es una editorial de poesía, un alajero sin terminar, será poesía. Sí, sí. Y, bueno, y este año sacaste El resto de los seres vivos, que es un libro de cuentos, son 20 cuentos, del que vamos a conversar ahora. En realidad, digo, son cuentos, pero hay también como de todo, ¿no? Porque en un momento hay como una especie de poema, te metiste entre estos 20 cuentos. Sí, 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 hay de todo. Lo que más me llamó la atención, yo te lo decía, te lo comentaba por Facebook, es que el resto de los seres vivos, sobre todo siguiendo la línea editorial de una editorial como Conejos, que la hemos leído bastante aquí, y que en general se manejan, por lo menos lo que he leído yo, digo, no he leído todo el catálogo, con una especie de realismo, digamos, porteño, ciudadano, barrial, ¿no? Como muy apegado a las cosas y con, digamos, con un vuelo poético, también tendría que decir. Y me sorprendió el resto de los seres vivos porque Gaby Luzzi, si bien está, no puede decir que sea fantástico, aquí en la contratapa dicen que sí, que se instala entre una especie de fantasía o una realidad inestable, donde lo cotidiano y lo maravilloso se conectan con naturalidad. Yo creo que esa es una de las líneas del libro, es que en realidad parece todo fantástico, pero muchas cosas no lo son. Sí, sí, puede ser. Puede ser que tal vez el tono haga que sea, que te haga creer que estás en un mundo fantástico, pero es bastante real. Sobre todo, por ejemplo, hay varios cuentos que hay, por ejemplo, una mirada de un niño o de una niña, ¿no? Y entonces son miradas como, por un lado, a veces son como indiferentes a determinado, ¿no? Lo cual le da también un tono fantástico, ¿no? Porque con un tono casi monocord, indiferente, se van contando cosas. Por ejemplo, hay un cuento que a mí me gustó mucho que es una niña que dice que, bueno, que la van a llevar a una casa porque se ve que se vienen las vacaciones, es por lo que entendí yo, donde van los niños y que es cuidada esa casa por una enana. Y esa enana está adentro cocinando y los niños que están afuera saben que hay dos cosas, dos reglas que puse la enana. No se puede ni llorar ni pelear. Y bueno, y ella va mirando, va dando cuenta de todo eso y uno dice que... Yo hoy le contaba el argumento a una persona, ¿no? A una amiga y me decía, pero ese cuento, bueno, parece un cuento de terror, me decía. Sí, tal vez lo que provoca un poco de miedo a algunas cosas, tal vez esa mirada pasiva de los personajes, ¿no? Como pasan cosas fuertes, tal vez, pero nadie se hace cargo. Sí, a veces también se me ocurre, Gaby, yo no sé, digo, si vos lo pensás o no, pero muchos de estos personajes también son como... o son, a veces son pobres o son humildes, de clases medias bajas, digamos, no sé, esa es la impresión que me dan. Entonces como que hay gente acostumbrada a que, bueno, hay que estar ahí y hay que aguantar y bueno, entonces va contando las cosas que van pasando, ¿no? Y esas cosas que van pasando son tan, a veces tan... es el absurdo que está en la realidad nuestra, que a veces no nos damos cuenta. Bueno, lo que hacen estas miradas van mostrando, pasa esto y pasa lo otro. Es tan real que parece fantástico. Exactamente, exactamente. Sí. Pero esa indiferencia, digamos, ese tono como de, ¿no? A veces de... incluso no siempre se muestra violencia, ¿no? Por ejemplo, por decirles algo, digamos, en ese cuento con la enana, aparece esa mirada de la niña que está extraordinaria, que dice que yo no hablo con nadie, yo me amaco, viene un niño a hablarme, pero no sé si es niño o niña. Claro. Y me dice, vamos a entrar a la casa. Y dice, yo no le quiero entrar a la casa porque le tiene miedo a la enana. Sí, sí se puede. Y entran, digamos, y hay uno... es lo que ocurre con la ficción, también uno que la imaginación del lector va más rápido que la narración. Cree que va a pasar miles de cosas adentro porque hay un señor durmiendo, en fin, y... Y, bueno, digamos, es esa cuestión de una amenaza que parece que hay, ¿no? Claro. No sé, Gaby, vos... digo, también hay otro detalle con estos cuentos, que todos tienen como final abierto. En este, no voy a seguir hablando, pero este es el de la enana, que no me acuerdo cómo se llama, me pareció que era como un capítulo para una novela, digamos. Me dio la impresión que podía continuar la vida de esa niña, ¿no? Sí. Después de escribir varios cuentos y sobre todo por la lectura que me hicieron muchos amigos, entre los que estás vos, Pablo, veo muy fuerte esto de que todos los finales quedaron abiertos y, bueno, supongo que es porque las historias siguen, siguen en algún lugar, pero, bueno, yo ya las dejo de escribir. Y... y este... una cosa que me gustó, que me dijo un amigo una vez, fue que estaba leyendo un cuento y después decía, no, esto está mal compaginado, y buscaba el final, buscaba otro final... Claro. En... en todas las hojas para ver dónde había quedado. Claro. Pero... también es como, bueno, una apuesta, porque no siempre las cosas se presentan cerradas. No, y también puede ser... No, y a veces también... A veces se presentan abiertas. Sí, sí, bueno, y aparte en algún momento hay que terminar. Eso también, este... puede venir de... de un recurso también de la poesía, ¿no? De dejar todo como en suspenso, ¿no? Suspender, digamos, ¿no? Sí, o sea, igual tienen su final, pero... tal vez son finales inesperados. Sí, y son finales de esa situación. A mí lo que me da impresión es que esos personajes como que tenían más fuerza o más entidad, en el caso de esta niña, que insisto, que era muy indiferente, digamos, era una niña que se portaba bien y que la llevaba a la madre, bueno, y esa cuestión de... de depositar a los chiquilines en un lado y, ¿no? Porque los padres trabajan y vienen a la ocasión y... y van y vienen, van y vienen como si fueran casi como paquetes, ¿no? Este... en esa mirada, en ese personaje, me parece que podía continuar. Pero también creo que todo el libro tiene esa cuestión media... un recurso poético que es eso, de dejar... este... termina la situación, pero la historia continúa, ¿no? ¿Hola? Continúa en su propia vida. Continúa en la persona de... en la mente del lector. Había una, por ejemplo, que mencionaste que acá, que me llamó la atención, seguramente no lo sabés, pero hay dos personajes que se llaman otra vez niños que están jugando a la pelota y aparece alguien que se llama Parker, ¿no? Este... otro niño, ¿no? Y este... y bueno, y ahí juegan y hay otro de los... de los niños, uno se llama Ronnie y el otro se llama Nico. Entonces Nico y Parker van... van hablando. Y a mí me causó gracia porque aquí hay un... un corto que fue muy importante en su momento por unos cineastas uruguayos, jóvenes, que se llamaba precisamente Nico y Parker. Ah, mirá, lo tengo que buscar entonces para verlo. Sí, sí. Bueno, no, en realidad son Nico y Parker, son dos amigos jóvenes, dos muchachos que están adentro de un auto conversando, digamos, y este de noche, y esos son Nico y Parker. Pero después los cineastas, el cineasta siguió trabajando en otras películas, en otros largometrajes. Me llamó la atención por la... por el nombre Parker, que no es habitual y bueno, y que justo este estuviera con un Nico. Pero bueno, lo mismo. Bueno, ese... ese cuento, por ejemplo, para contarte algo más. Sí, dale. Yo... siempre iba con mi hijo a jugar a la pelota, a Plaza Mafalda, es una plaza de acá de Buenos Aires, y entonces como me había quedado apartada en un lugar y... y bueno, y me puse a escribir un cuento de chicos que jugaban al fútbol, y este... que no tenía nada que ver, o casi nada que ver con lo que estaba sucediendo, pero bueno, salió de ahí. Una de las cosas que pasa en un momento, que uno... en uno de los cuentos, alguien dice yo no tenía la libretita para anotar frases. Ah, sí, sí, sí. Y pensé que era Gaby, la propia narradora. ¿Por qué en un momento? Porque en la... digo, después de decir que no tenía la libretita para anotar frases, y ahí estamos frente a una conversación muy cotidiana, este... dice... se pone el tema de si uno puede venir a una casa sin avisar, y la frase que dice... pero si ahora se avisa hasta para llamar por teléfono, no puede ser, o sea... si ahora te avisan por teléfono, hasta para llamar por teléfono, no puede ser, ¿no? Y esa es una frase anotada, se me ocurrió. Sí, no, 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 no. ¿No? ¿Inventaste? En general no anoto. En algún momento me puse a anotar y a grabar cosas, este... para ver si podía sacar relatos con ese recurso, pero la verdad que soy muy defensora de lo que guarda la memoria. No, no tengo una gran memoria, pero pienso que ese trabajo que hacemos de recordar ciertos detalles, que en general van a ser los más inexplicables de las cosas que suceden, no sé, en mi caso lo defiendo. Entonces, en general no anoto, pero bueno, el personaje ahí en ese cuento dice, y le apena no tener una libreta para anotar... Sí, sí, dice, sí. Para remarcar un poco que no sabe cómo tomar todo lo que están diciendo, porque dicen cosas polémicas sobre eso. Sí, sí, sí. No, digamos, sobre la seguridad, la inseguridad, sobre el que hay que llamar, sobre los extraños, entonces que no hay que abrir a una persona si no te llama antes por teléfono. Entonces, ella dice... Hay una frase como de una suegra o algo así que dice... Sí, ella le dice... Le dice la narradora... Si falta amor no hay con qué... Sí, mucha falta... Como solucionarlo. Ella dice, mucha falta de amor, dice una de las que está hablando, eso no tiene arreglo, y entonces el otro dice, cuando hay de más se puede recortar, pero cuando falta no hay con qué rellenarlo. Y entonces la narradora piensa, por no ofender a Claudia me callé, que era una verdadera suegra en el peor sentido de la palabra. Y entonces seguí la conversación con apatía, lo único que pude decirle fue que lamentaba, pero eso se los dijo, no haber llevado el cuaderno para anotar las frases que decían. Hay también, una vez más, aparece esa historia de que la narradora o el narrador, digamos, está como un poco distanciado, ¿no? Distanciado, sí, se distancia de los conceptos que están diciendo los demás personajes. No está de acuerdo, digamos, de alguna manera. Claro, pero lo va diciendo y, digamos, se siente incómodo. Y después aparece... Pero el narrador siempre es un personaje que no soy yo. No, no, está claro, está claro. Incluso hay algunos narradores, por ejemplo, que es una señora que le pide cosas a la Virgen y va pidiendo flores y va pidiendo distintas cosas. Digamos que está en una frecuencia que solamente ella se puede entender, ¿no? Digamos, ¿no? Y va hablando. Dicen, todo este tiempo mis vírgenes y mis santos no me habían tirado ni el nombre, pero no iba a ser tan difícil encontrarnos cuando estuviéramos cerca, ¿no? En fin, ella va pensando, va interpretando la realidad en base a, bueno, si pasa un pájaro o si le aparece una flor en el camino, en fin, una serie de cosas, ¿no? Va interpretando la realidad. Obviamente, esa no sos vos, esa es la narradora. Pero hay, igual en esas, hay narradoras que son como que están muy metidas en su mundo, hay varias que están totalmente, digamos, que uno puede pensar que ya están casi bordeando la locura y por eso también está lo fantástico ahí, ¿no? Y si no, estos narradores que son como más distantes, digamos, como la niña, esa de la enana o esta que dije yo de la libreta, que están como mirando el mundo diciendo, bueno, esto es así y lo describen, ¿no? En fin. También hay de todo, hay un cuento donde haces hablar a un gato y, bueno, y la protagonista tiene hijos con ese gato, en fin. Ahí hay como un quiebre importante, ¿no? Pero si te parece que incluso me hizo pensar en algo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero me hizo pensar en Marosa y Giorgio, me hizo pensar en esa idea de que los animales, las flores, todo tiene su alma, su ánima y que... La amo, amo a Marosa y Giorgio. Ojalá me ilumine todo el tiempo. Pero es lo que hace también, digamos, esa beta amarosa que hace tan diferente, digamos, yo te decía, de lo que habitualmente yo, por lo menos me llega de Buenos Aires, que son, es un nivel literatura de alto, para mí de alto nivel, muy bien hecha, muy bien editada, muy bien imaginada, pero como en determinados límites, digamos, del realismo, de determinados barrios o de determinada forma, ¿no? Sí, esto no se llega a apartar del realismo, pero tal vez, como te decía, tiene otra mirada. Yo por eso estoy súper agradecida con los chicos de Editorial Conejos, porque, bueno, se atrevieron a publicar este libro y, bueno, igual creo que algo les aporta un pequeño matiz también. Claro, amplía el catálogo, sin duda, claro que lo amplía y, aparte, igual, digamos, estamos hablando, yo hablo en general porque, reitero, he leído muchos libros de conejos, pero no los he leído todos. Gaby, te voy a... Necesitaban, te iba a decir, no, que necesitaban, mucha gente pedía un libro para irse a dormir, entonces me lo encargaron, todo con cuentos cortos, que las personas pudieran leerlo rápido y después soñar con el final. Sí, bueno, pero tiene una carga, estos cuentos tuyos tienen una carga que te afecta en los sueños. A mí me pasó, por lo menos, pero eso lo vamos a hablar después de la pausa. Amigos, estamos conversando con la escritora argentina, Gabriela Luzzi, en torno a este libro de cuentos, un libro de cuentos breves, que son 20 cuentos, que se llama El resto de los seres vivos. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Gabriela Luzzi, es escritora argentina, publicó El resto de los seres vivos, es un libro de cuentos breves, publicado por la editorial Conejos, simplemente para decirles, porque para mencionarles, son cuentos muy variados, en uno, por ejemplo, se llama Papá y habla de un padre que se murió, pero que ocurren cosas afuera, digamos, del velorio, que indican que, bueno, que había trabajadores, que había gente que no lo quería. Otro se llama Un punk no entra a clase y también habla de una chica que se presume punk y al final nos enteramos, pero todos cuentos muy cortos. Otro se llama Esquiladores y habla de un baile donde, precisamente, hay gente, digamos, media campera y donde van a invitar a esta chica que dice, ¿crees bailar? Y ella dice, no, le dije, el negro me había enseñado que si le decís no a uno, le tenés que decir no a todos. Y ahí comienza el baile, digamos, y comienza esta chica en medio, digamos, de ese baile. Un, cuentos, estos son de una página y media, ¿no? Este, el agua de la bañadera, también se trata de una niña que es una niña muy pobre, que vive con la abuela, digamos, y dice, la abuela ve en mí, estoy leyendo los primeros líneas, la abuela ve en mí un tipo de suciedad que los demás no ven. Me dice que tengo que restregarme y me enseña cómo hacerlo. Otro cuento, por ejemplo, las lapiceras, están, digamos, en una pareja, en una playa, y están regalando lapiceras, y hay una especie de, como, de coordinación, de solidaridad, en torno a las lapiceras esas, que es un toque un poco fantástico. Y hay otro que, quizás el más marosiano, si se quiere, que se llama La Checa, donde dice, anoche, empieza así el cuento, mientras hacíamos el amor, pensabas en un conejo. Me di cuenta porque se me llenaron los dedos de pelos, y jugué a que lo peinaba para un lado, y para el otro, ¿no? También un poco cortasariano, si se quiere, ¿no? ¿Qué pensás, Gaby? Bueno, ese cuento, La Checa, a mí me habían propuesto hacer un cuento que fuera queer. Y, o sea, trate, ahí se trabaja sobre todo con las fantasías de una de las chicas, que van produciendo efectos en el cuerpo de la otra. En la realidad, sí, en el cuerpo de su pareja, van produciendo. En el cuerpo de su pareja. Sí, 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 sí. Piensan en árboles y, bueno, empiezan los dedos a poner como coníferas, en fin, una serie. Digamos, hay unas mutaciones ahí medias raras, y donde la otra se enoja, ¿no? Claro, pero, bueno, sobre todo, digamos, trabaja un poco con las fantasías sexuales de una de ellas, y lo que va pasando afuera, cuando esas fantasías, de alguna manera, repercuten en el cuerpo de la otra chica. Igual, todos estos terminan como, insisto, como una especie de algo abierto. Por ejemplo, después hay un cuento, ahora, y recién lo perdí, pero es un cuento de una señora que es tan gorda que se va de Buenos Aires y que va a abrir una roticería a 750 kilómetros de Buenos Aires con sus hijas, y también que al principio le va muy bien la roticería y después le va muy mal. Se termina comiendo ella casi la roticería, ¿no? Sí. Después hay una pobre muchacha, una pobre muchacha, digo, porque también hay esa mirada como indiferente o como de aceptar las circunstancias, aceptar la vida, pero insisto que ahí también entra lo fantástico. La casa donde yo vivía en ese tiempo era reducida, pero era el único lugar que había conseguido por un alquiler igualmente reducido. Así todo, si es que puedo decirlo de esta forma, me di el gusto de tener varios animales, y ahí resulta que después descubrimos que tiene loros, periquitos, cotorros italianas, perros, gatos, y ahí se va llenando, se va llenando pescados, peces, en fin, y se va convirtiendo en una especie de, no sé, de selva. Su casa, que ella encima no la limpia, ¿no? Entonces, este, se va como hay una especie como de amontonamiento, ¿no? Como si fuera un síndrome de diógenes, pero de animales en ese caso. Sí, sí, y bueno, y tiene una vecina que trata de ayudarla. Ahí están los problemas. O sea, ella no tiene ningún problema en vivir con los animales, pero bueno. La vecina parece que la quiere ayudar con otra filosofía. Y otra filosofía de eliminación, digamos, entonces ahí también, ahí aparece, digamos, siempre esos conflictos, choques que hay también aquí en el resto de los seres vivos, entre esas miradas, insisto, indiferentes, y emerge a veces cada tanto la violencia, ¿no? Después hay otros que son explícitos, ¿no? Dice, mi tercer marido es una señora que está hablando de que cada tanto como que asesina a sus maridos, en fin, ¿no? Va matando al piscino. Tiene que liquidar a algunos seres. Sí, sí, va con su pensamiento, o con su pensamiento, o no sabemos si con su pensamiento. Todo se da en ese terreno que me parece, digamos, ya te digo, te reitero, para mí, Gaby, me fue una linda sorpresa leerlos porque fue algo muy novedoso que yo insisto que creo que te va trabajando el inconsciente de alguna forma, ¿no? Van pasando cosas por otro lado, ¿no? Como ocurre con la poesía, ¿no? Bueno, tal vez muchos de estos relatos son sueños que yo tuve, en realidad. En general escribo a partir de sueños que tengo. A veces quisiera soñar un poquito más, o si viene una época sin sueños, digo, bueno, voy a tener que inventar otra cosa. Ah, y vos te acordás de los sueños y los anotás. Sí, no de todos, pero hay muchos que cuando me levanto me quedan muy, muy impregnados y sé que los tengo que escribir. Mirá que bien. Y pienso que también se pueden comunicar con el inconsciente de otras personas. Sí, sí, tienen una fuerza, esas historias tienen una fuerza que a veces son como medias ilógicas, o la lógica se tuerce un poquito, tampoco que sean totalmente ilógicas, no hay acá. Aquí está muy bien que la fantasía, digamos, o si hay fantasía, entra muy naturalmente. Es parte del absurdo que hay en la realidad. Pero si vienen de ese lado, también, claro, eso comunica, ¿no? A mí me pasó, por lo menos. Después lo voy a contar, pero te lo voy a contar en otro momento. Porque iba leyendo este libro en un ómnibus y no sé qué, digo, terminé en un par de cuentos y me entredormí, me entredormí y empecé a ver imágenes. Así que tiene, tiene. Pero ahora terminá de contarnos. No, 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 porque eran imágenes. No se puede, te quedó un cuento. Te quedó un final de la historia demasiado. Algo quedó ahí, sí, sí, sí. Quedó, porque en el fondo de todas esas historias también está la presencia de la narradora, de la escritora, yo creo, de Gaby Luzzi. Yo creo que sí, no sé. En fin. Gaby, simplemente nada, un placer conversar con vos. El resto de los seres vivos. Gabriela Dulc, Luzzi. Me dejaste otro libro, pero la verdad que no lo leí porque lo perdí. Estaba perdido mi biblioteca. En algún momento lo voy a encontrar y lo voy a leer. Era una novela corta, ¿no? Quiero agradecerte un montón, Pablo, por todo el trabajo que haces, por tus lecturas inmensas, por tu escritura que es hermosa, y por todo el amor por la literatura, por los escritores, por las producciones. Gracias, Gaby. Estaba viendo y apoyando. Gracias, Gaby. Un detalle que me faltó decir es que Gaby Luzzi tiene una editorial, encima tiene un sello de editorial que se llama, un hermoso nombre, se llama Paisanita Editora. Y bueno, de aquí, aquí en las máquinas de pensar, sobre todo en Todos Somos Raros, en algún momento trajimos, bueno, trajimos el libro de Alejandra Sina y trajimos el libro de Paula Brecciarioli, ¿no? Los dos son de Paisanita. Creo que el de Ariel también. Y el de Ariel Bermani. Uy, me faltó ese, claro. Sí, sí, sí. Estuvieron todos invitados a Todos Somos Raros, ¿no? A Todos Somos Raros, cierto. Sí, sí, muy bien. Ariel Bermani con Felipe Pobleri. Estuvo muy bueno. Mi agradecimiento es total y además que venga desde allá, de Montevideo, que yo de forma ridícula nunca había viajado, pero el verano pasado fui a quedarme unos días y me quedé completamente enamorada de Montevideo y de algunas playas que estuve visitando. Así que bueno, gracias. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Ahora estamos llamando vía telefónica a Piriápolis para darle la bienvenida, para hablar de la feria del libro que va a ocurrir en Piriápolis. Vamos a dar la bienvenida a Loreley Molinelli. ¿Cómo andás, Loreley? ¿Andás bien? Buenas tardes, muy bien. Un gusto de estar con ustedes. Y bueno, acá estoy para informarles de lo que ustedes gusten preguntar sobre la fiesta del libro en la Fontana de la Santinotel. ¿Le llaman, digamos, fiesta del libro? Fiesta del libro, sí. Acá la han denominado fiesta del libro. ¿Y eso ocurre en la Fontana de la Santinotel? ¿Qué es lo que está, digamos, en la plazoleta esa que está al lado del Santinotel? No, no. Es la parte de atrás de la Argentina, los fondos de la Argentina de la Santinotel tendrían a ser. Y allí es un espacio donde generalmente se hacen eventos grandes, como cuando viene la Orquesta Sinfónica Juvenil, cuando se hacen encuentros de coros, en el Salón de la Fontana se hacen casamientos, cumpleaños de 15, todo ese tipo de... No es el lugar donde estaba, digamos, lo de las piedras de... ¿no? No, no, no. Eso es en el Pabellón de la Rosa. El Pabellón de la Rosa. Perdón, perdón por mi ignorancia, pero bueno, está al lado. Y pertenece también, en cierta forma, al Argentinotel. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ahí va a ocurrir entre el jueves 30, este jueves 30 de noviembre y el 3 de diciembre, en la Fontana del Argentinotel, va a ocurrir esta fiesta del libro Piriápolis. A nosotros nos avisó Walter Di Conca, que va a estar dando una charla a la hora 19, el día domingo 3. El día domingo, sí. A Walter le toca ese día. Vida y obra de Felisberto Hernández, ¿ese mismo día también a las 19 horas? No, el viernes estás vos presentando el libro desde la fe. Sí, hay una grilla muy amplia, ¿no? Tenemos el día jueves, no sé si te interesa, te paso rapidito. Sí, a ver, decime. El día jueves tenemos a Gastón Goicochea, una charla sobre historias de Piriápolis. Tenemos a la hora 16, el mismo jueves, Cristina Peña, una charla del desafío de escribir y editar un libro. A la hora 17, Miguel Longo, que presenta su libro del fuego y del humo, que son cuentos. A la hora 18, Jorge Albístur, una charla memorial de la muerte, manual, mensaje, misil, sobre Horacio Quiroga. Albístur que vive, digamos, o vivía cerca, ¿no? Vivía, sí. Igual le sigue viniendo acá a dar talleres literarios a Piriápolis, pero ya no está viviendo más acá, de un montón de videos. Después tenemos a las 19, Jorge Castro Vega, presenta el libro El Padrino de Valle, de la editoria LUM. A la hora 20, la inauguración oficial de la tercera fiesta del libro de Piriápolis. A la hora 20, 15, Fernando Butasoni, presenta el libro Una historia americana. A la hora 21, Cristina Quijano, con música, tango y baile. O sea, que cada día va a haber una cierre musical, ¿no? Todos los días hay un cierre musical. Exactamente, muy bien. El día viernes está el equipo de ediciones de Jagüel, a la hora 15, con una charla de consumo problemático de drogas y alcohol. A la hora 16, Unca Fernández, una charla de los cuentos que me hacen la cuna. Después tenemos a las 17, El Dorado presenta el libro Un hombre solidario, la vida de Tobias Polacos. ¿El Dorado es la librería, El Dorado? No, El Dorado son los supermercados. Ah, sí, los supermercados, perdón, perdón. Bueno, ya estamos haciéndoles, pasándoles una tarjeta. No, pero está bien, está bien. Pero esos son los que son de los auspiciantes de la feria. El viernes va a estar, al final va a estar Rosanata Day, va a haber baile flamenco. Bueno, digamos, para decir algo medio rápido, el sábado va a estar Daniel Fernández Corch, ¿no? Con ese libro. Guillermo Locard, que bueno, que es un éxito, aquí en la feria del libro se hacían una cola impresionante, pero superimpresionante para que le pidieran para firmar el libro. ¿Va a estar el taller literario Encuentro en Palabras? Encuentro en Palabras es el taller, uno de los talleres de Jorge Alvistur, es un taller de autogestión, y bueno, siempre yo pertenezco a ese taller, y ahí vendemos los libros que son producción de los compañeros y del propio taller. Perfecto. Bueno, va a estar el Maca Boisecho, que también presentando su libro, su poemario, ni siquiera. Y el domingo 3, te iba a decir, Loreley, también a las 16 horas está el taller literario Escribir. Escribir, ese es el taller literario de la Casa de la Cultura, es el taller municipal. ¿Que lo coordina quién? Ese lo coordina Andrés Echeverría. Ah, Andrés Echeverría. También voy a ese taller, y bueno, ese grupo organizamos una lectura abierta, cerramos el año con humor. Cerramos. Bueno, después va a estar el propio Nelson Díaz, presentando su novela Metastas, y una novela que recomendamos ampliamente desde acá. Walter Dicón, que ya lo dijimos, hablando de vida y obra de Feliz Berto Hernández. Una gran charla que realmente hay que ir, porque realmente, digo, a la gente de Viriápoles que nos está escuchando, y de los alrededores, ¿no? Playa Verde. Sí, nosotros lo tuvimos en el taller que lo llevó Andrés, es una maravilla. Es una maravilla. Esa charla es maravillosa. Perfecto, Loreley. Era simplemente un poco para dar cuenta y para, digamos, para notificar en la medida de que haya amigos, sé que hay gente también de Playa Verde, de otros lados, de Playa Hermosa, que van a Viriápoles, y que simplemente es una forma de decirle, bueno, vayan, aprovechen, porque no siempre se dan estas oportunidades, ¿no? El sábado 2, la actividad del taller literario, en lo que específicamente tiene que ver con la grilla, es una entrega de premios. Vamos a hacer en el marco de la fiesta del libro, vamos a hacer la entrega de premios del concurso del alquimista. Ah, de cuentos. De cuentos y de poesía. De cuentos y de poesía. Entonces, en ese marco queremos hacer la entrega de premios. Muy bien, Loreley y Molinelli, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, y bueno, adelante con esa fiesta del libro, de esa tercera edición, está bueno que estas cosas se hagan sistemáticamente y que sean constantes, ¿no?, para generar un público y para que vayamos nosotros alguna vez a ir a hacer La Máquina de Pensar en algún momento. Bienvenidos cuando gusten. Bueno, y la idea es aportar, también aportar culturalmente, ¿verdad?, a la zona. Bien, bárbaro. Te mando un abrazo, Loreley. Bueno. Ahora vamos a darle la entrada a Atilio Duncan Pérez de Acuña. ¿Cómo le va, Macunaíma? ¿Anda bien? Querido Pablo, ¿cómo estás? ¿Andas bien? Y hace un rato que te estoy escuchando, siguiendo un poco la máquina de pensar. En esta época, yo creo que, como decía el gordo seriano, en estas épocas duras, complejas, hay que pensar mucho mejor, hay que pensar mucho más, ¿no? Hay que estar on the road again. Bueno, nunca hemos dejado de estarlo. Bueno, esta expresión que llama tanto la atención, on the road again, que lo transformé en una sola palabra, tiene que ver con una especie de código interno nuestro, en los años muy duros, en los 70, en lo que decíamos siempre, ¿cómo andás? On the road again. Como decir, vamos arriba, estoy en la carretera, estoy en el camino, no estoy parando. Así que es un poco el título del libro, que también es un viaje, es un viaje de Chicago a San Francisco, un viaje que no hicimos, pero que podríamos haber hecho, respondiendo a una expresa invitación de Loren Ferlinghetti, el poeta y editor de la generación Big Nick. Exactamente, on the road again, es el libro que se va a estar presentando este viernes 1 a las 20 horas en la sala Cita Rosa, va a estar Macunaíma, pero va a estar con un montón de amigos, con una ayudita de mis amigos, dice él, en un libro que tiene un subtítulo que es Proyecto Ferlinghetti 2, está editado por Banda Oriental, y bueno, ahí va a estar, entre otros, un espectáculo con entrada libre, va a haber un pueblo de gente, ¿no? Dino, Vera Cienzo. Creo que eso lo sabe, yo empecé muy tempranamente, en los años 70, 71, 72, en los espectáculos de rock, de música popular de la época, a leer mis poemas, era un autor sin libros, y debo ser uno de los precursores de ese tipo de práctica, por lo tanto siempre estuve ligado de un modo u otro a la música, no nací, no es mejor ni peor, no nací dentro de una librería como escritor, sino en la calle, una vez Sabina me decía, siempre seremos chicos de la calle, y yo me siento parte de eso, de manera que como todos los libros, desde el primero, hasta este que es el último, siempre los he presentado en el marco de un espectáculo con música, porque me he sentido muy cercano a los músicos, ¿no? Como decía Loquillo, soy un chico de la calle que vive su canción. Exactamente, exactamente. ¿Sabés que me lo encontré a Loquillo en el pasillo de la radio? ¿En serio? Hace años de esto, ¿no? Yo sabía que andaba por acá, y el tipo me dice, oye, hombre, ¿tú quién eres? Soy el maco, y nos reconocimos como los perros de la calle, ¿viste? Los perros. Que se huelen. Sí, sí, sí. Vos de qué barrio sos, ¿viste? No, también van a estar los poetas, naturalmente, los poetas de mi generación, va a estar el negro Luis Pereira, el más negro de todos, va a estar Macachín, va a estar Víctor Cuña, y por cierto, de una manera virtual va a estar Elvio Rodríguez Barilari, desde Chicago, Estados Unidos, con su banda Volcano Radar, y después está Gastón Rodríguez. Y Hélder Silva, te olvidaste de Hélder Silva. No, no, no me olvido para nada. Hélder va a estar también, de un modo subjetivo, en una lectura que va a ser de su poesía, El Negro Pereira. Ah, porque, no, no, yo te quería preguntar esto, porque es un viaje ficticio que vos decís, que hicieron a San Francisco. Los cinco. Los cinco, los cinco son Elvio Rodríguez Barilari, Hélder Silva, Macunaíma, y Luis Pereira, y Víctor Cuña, esos son los cinco, ¿no? Exacto. Perfecto. A eso fue a quienes cruzó la invitación, en 2007, Loren Falingueti. En el libro anterior, La bufanda del aviador, hay un final del libro, que dice, Proyecto Falingueti, el viaje que no hicimos a San Francisco, donde empieza a vilumbrarse este libro, que creció de una manera muy rara. Yo empecé a escribir este libro como siguiendo una ruta fija, desde Chicago a San Francisco, uno puede hacerlo en cuatro horas, en ocho horas, en diez horas, o en una semana. El viaje puede durar lo que tú quieras. Y entonces empezaron a aparecer personajes y fantasmas, y me di cuenta que la carretera y el viaje a San Francisco era un pretexto para hacer poesía, para hacer poesía, y para recuperar el lazo de afecto con algunos amigos, que inclusive no son comunes, porque aparece en un momento Mario Lebrero, Jorge Barlota, en un bar de la carretera, y con él tenemos un encuentro muy especial. Es un libro en el camino, es un libro on the road, me parece que en general la poesía que la cenicienta en la literatura, puede ser que algún distraído lo lea como un viaje mismo, y encuentre por lo menos algunas claves de las cosas que uno ha sentido como poeta, poeta menor, pero poeta al fin. Macu, ¿y vos te lo planteaste como si fuera una road movie? Totalmente, totalmente. Una película de carreteras, pero en poesía. Sí, 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 inclusive cuando lo leas, porque ya te va a llegar el libro, lo distribuye banda, vas a ver que tiene un capitulado como si fuera una road movie, donde los personajes, hay mucho diálogo, yo no sabía bien, te digo la verdad, tuve que acudir a uno de los prologuistas del libro, Luis Herón da Silva, que es un hombre muy culto, un crítico de Porto Alegre, al que le empecé a mandar los primeros monstruos. Y él le llamó mucho la atención, me dijo que eso era una libertad que la poesía se podía tomar, de usar el recurso narrativo y el diálogo como parte de los poemas, ¿no? Hay mucho diálogo, Hélder, yo no, cuando empecé a dar la lista, no es que me olvidé de Hélder, Hélder es un personaje central del libro, es sin duda alguna, en mi opinión, el mayor poeta de mi generación, lamentablemente afectado por un ataque de ACV, del cual el libro cuenta, cuenta sobre él, cuenta sobre su poesía, sobre todo, ¿no? Los cinco tienen un protagonismo nítido en el libro, pero después aparecen otros personajes que se van cruzando a lo largo de la carretera en un viaje caprichoso porque vamos parando y vamos conversando y viviendo y van apareciendo situaciones que debemos resolver entre los cinco, ¿no? Y si está Hélder también aparecerá el Bocha Benavides, supongo yo también. No, Bocha aparece, Bocha viene con nosotros, claro. Claro. Vienen muchos escritores, Juan Carlos Macedo, Washington Benavides, Carlos Drummond de Andrade, no por casualidad los poetas que hemos leído y que amamos, Pablo Leminski, bueno, mi amigo Belchior aparece también, un tramo muy importante del libro. Y así se van sucediendo situaciones, encuentros y desencuentros, fantasmas que vamos dando cuenta a lo largo de ese viaje que termina, por supuesto, en la puerta de City Light Books donde nos está esperando el propio poeta, Lorenz Ferlinghetti, con 98 años, ¿no? Lorenz Ferlinghetti es uno de los poetas beatniks y bueno, lo que plantea Macu aquí son estos cinco poetas urubits que van a ir para allá y me pasaron un poema donde especialmente termina, donde Lorenz Ferlinghetti termina diciendo, mientras pueda sostener el bolígrafo, un escritor no se retira. Es una cosa muy conmovedora. Hace poco recibí un mail de Lorenz Ferlinghetti en el cual me dice que está esperando el libro en la costa oeste y bueno, es conmovedor ver a un hombre que tiene 98 años, que tiene un glaucoma en un ojo y que sin embargo sigue leyendo a través de otros, claro, que le leen, pero él a veces intenta la lectura mismo por sí mismo, sobre todo en lenguas latinas, ¿no? Él firma su mail Lorenz Lorenzo, porque es italiano, ¿no? De origen italiano. Y bueno, desde el momento que conoció en Chicago a Elvio Barilari quedó conmovido por el cuento de que había cinco granujas como nosotros que de alguna manera lo sentimos a él como un referente, como un maestro, ¿no? Mirá vos, impresionante. No, estamos a dos puntas. Los contactos empezaron en 2006, 2007 por el propio Elvio, que fue el que trajo la invitación, lo que después sucedieron un montón de peripecias y penurias que impidieron que el viaje se hiciera realmente. Y luego, un poeta amigo común, Jorge Palma, le escribió a Ferlinghetti explicándole en un largo mail en inglés de qué trataba el libro y él después contestó diciendo que no me preocupe que él lee en español y si no puede leerlo, se lo van a leer. Qué genial, qué genial. De última aparece en nuevo la poesía, digamos, haciéndonos experimentar cosas que a veces no necesariamente podemos experimentar en la realidad porque la poesía es otra realidad que se superpone a esta realidad. Claro. La presentación del libro, reiteramos, se van a enterar porque Apoy se transmite a la emisora del Sur y también va a ser, reitero, viernes 1 de diciembre a las 20 horas en entrada libre y bueno, hay un montón de... con una ayudita de los amigos, dice muy modestamente Macu, pero va a estar Vera Sienra, Rosana Tadez, Gustavo Echenique, Víctor Cuña, bueno, Tunda Prada, Tabaré Rivero, Dayan Denual, en fin, Mauricio Ubal, Walter Bordoni, bueno, es muchísima gente que hay, ¿no? O sea, va a estar... Como la vez anterior, la vez anterior yo todavía estoy muy conmovido por la muerte de Daniel. Vos sabés que yo estaba en banda oriental y me dice la bella, ¿por qué no lo llamás a Daniel y lo invitás, no para cantar, ¿eh? Para que fuera como espectador. Y entonces me llama, lo llama Daniel y Daniel me dice, ¿dónde estás? Estoy en banda. Dice, ¿por qué no nos encontramos en el Sporman? Y bueno, nos sentamos en el Sporman inicialmente a tomar un café que después se derivó a una cerveza bien fría en un día de calor, también diciembre y entonces me dijo él, ¿no querés que yo vaya y te cante alguna? Qué bárbaro, Daniel, este extraordinario. Y con una enorme generosidad porque le estaba haciendo un trabajo y qué sé yo, llegó a cantar en el espectáculo, está grabado e inclusive lo hemos difundido por emisiones del sur. Genial, Macu, eso es lo que tienen los grandes, ¿no? Ese es el sello de los grandes, ¿no? La humildad de los grandes, los hijos enormes como Daniel, ¿no? Macu, te mando un abrazo grande, perdón, porque me están haciendo señas de todos lados. Un abrazo grande, Pablo, yo también tengo que seguir. Dale, un abrazo. Bueno, se me termina la máquina de pensar, pero vamos a tener este libro, te vamos a tener acá y vamos a conversar in extenso cuando vengas acá a los estudios de Radio Uruguay. Te mando un abrazo grande. Un abrazo.